¡Hola a todos! ¡Buenos días! Hoy es... ¿Qué es hoy? ¿Es sábado? Sí. Albert aún está en la cama. ¡A culo! ¡A culo de Albert! ¡El culo! Tenemos aquí a dos muy pesadas. ¡Hola, Maggie! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Vila! Tenemos el aspirador puesto. Yo me he puesto ropa de workout. Así que... Eso significa que voy a limpiar. Y luego voy a intentar hacer un poco de ejercicio. A pesar de que... Les dais una alerta ahora. Estoy súper, súper medio energética. Pero he dormido tres horas. No me pude dormir hasta las cuatro. Y Vila estaba roncando un montón. Así que al final he decidido levantarme. Me he venido aquí al sofá. Me hice un... Me hice un duerme bien. Que es una infusión de estas que te relaja, se supone, ¿no? Está aquí la taza. Y... Y nada, me estiré ahí. Estuve leyendo un rato con el iPad. Y... Y al final me he dormido, creo que sobre las seis o una cosa así. Y ahora es en las diez, pero es que me he despertado ya a las nueve. Anoche también puse el platos. Entonces, lo que quiero hacer hoy es poner el pisito docente. Vamos a repasar la cocina. Que bueno, no está tan mal. Pero hay que repasarla. Es aspirar. Quitar el polvo. Hacer el baño a fondo. Porque... Le toca. Acabo de limpiar la terraza. Y nada, quitaremos el polvo de las habitaciones y tal. Y tengo que ordenar la habitación de los armarios. Porque está fatal. Tengo las maletas. Tengo de todo por ahí en medio. Pero, primero de todo, vamos a hacer... ¡Café! ¿Ves? No, no me miréis mal. Lo voy a hacer descafeinado. Aquí yo tengo mis botes estos. Que son... Gracias, señora lavadora. Estos botes del Mesón Tumonde, que me compré hace 300.000 con Berta. Y tengo este, ese y este. El azul es el del descafeinado. Que tengo que rellenar. El negro es el del cafeinado. Y ese es el mix que yo me hago con los dos. Pero, vamos a ver... Aquí tengo... ¡Oh, café de Barcelona! De momento, voy probando algunas marcas y este me gusta. Es el Soleil. Este es el descafeinado. Que es el descafeinado. Y estas están aquí en plan, mami, mami, comida, mami. ¿Por qué? Tocan las pastillas. Ahora os las daré. Y una de las cosas que me ha pasado esta noche es que cuando estaba aquí en el sofá... Sobre todo la parte en la que estaba tumbada la cama, que al ver estaba durmiendo Roque. Y los perros también. Y yo no podaba darle vueltas a la cabeza. No se dejaron... O sea, no dejaron de ocurrirse ideas guays para hacer en plan... Vídeos, cosas que quiero aprender, no sé qué. Así que ahora me he traído aquí el ordenador. Porque tengo que mirar unas cosas para mirar unos efectos del Final Cut y cositas que quiero aprender. Y me he traído el Bullet Journal para hacer una lista y hacer un brainstorming. De todas las cosas que quiero aprovechar a hacer esta cuarentena. Algunas de ellas ya las estoy tachando a la lista, como por ejemplo hacer lo de las plantas y tal. Y además vamos a mover los muebles otra vez. Porque necesito un cambio. Vamos aquí muchos días encerrados y necesito un cambio. Así que voy a hacer eso. Voy a hacer la lista de las cositas en mi bullo. Voy a recoger un poco, como podéis ver. Mantenemos el orden, pero siempre tenemos cositas por en medio. Porque, no sé, se la vi, ¿no? Mantenemos el ordenador. La otra vez. He estado limpiando. Hemos cambiado los muebles del comedor. Hemos vuelto a como estaba antes. Y como podéis ver en el suelo, estoy intentando hacer la composición de la galería igual que siempre he querido hacer en esta pared. Porque es una pared inmensa. Y la quiero aprovechar. Pero, hay algunas láminas que tengo que aún no tienen marco. De momento las voy a colgar así, con el plástico y todo, para ver más o menos como queda. Pero estas ya les he puesto el ganchito que voy a usar. No me convence. No me convence. Tengo que ver cómo lo pongo. A estas tres quiero ponerles cuadro porque son guays. Esta es del Thyssen, que es una de las obras que más me gusta. De hiperrealismo. No es una foto, es una pintura. Y es que creo que no estoy lo suficientemente inspirada para hacer esto. ¡Qué vela! ¿Qué pasa esto de ponerte gorda? ¿Vas al colchón o vas al balcón? Al colchón. Pues nada, acabamos de entrar. ¡Uh, me he quemado! Hemos hecho el verbo en la terraza. Hemos tomado una cervecita y una citra y unas patatitas y unas olivas. Y nos hemos quedado un rato ahí del chill. He abierto la sombrilla, pero me he quemado. Mira, yo también tengo el sueño, pero es porque yo he dormido muy poco. Aspetado. Estoy muy llena. Era preciso que fuera grabado esto. La verdad, que las que das de Albert cuando me veo con la cámara son la leche. ¿Y esta cuál es? Esta es la que hace ruido. Sí. Miradle la boca. No la cierra del todo. Pues nada, hemos hecho lentejas para comer, que os he enseñado en la olla. Y ahora nos está dando todo el palazo porque nos hemos comido un plato muy grande. Y nada, estamos viendo Friends, que al ver ya la he visto, pero yo no la había visto, no me matéis. Y me está gustando mucho. No la había visto porque creo que me daba palo empezarla porque es como, no sé, muy típica. Pero ya estábamos viendo ahora Big Bang, pero en este día cambiamos. Así que estamos viendo Friends. Y vamos a ver un ratito en la tele y luego sacaremos perris. Tiramos el cartón, cariño, que hay un montón ahí. Y yo quiero ordenar toda la ropa. Cuando hayamos hecho la digestión pesada de las lentejas, haré un poco de workout. Y luego no nos damos una ducha. Y ya por la tarde quiero aprovechar para hacer los deberes de japonés. Ahora que tengo fresquito lo de la clase ayer. Y tengo que poner los apuntes al día. Y quiero tocar el piano. Y editar. Así que... Vaya, 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 vaya. Viene alguien aquí. Ay, ¿qué pasa? ¿Quieres ponerte aquí al lado de la mamá? Ven aquí, va. Ven, vela. Ven aquí. Hola gordita, gordita. Que ayer estaba haciendo la clase y tengo un tamburete donde a veces pongo los pies en el despacho. Y vela se ha subido. Y obviamente estábamos haciendo la clase por videollamada y todos lo vieron. Y la profe de japonés dijo que era... ¡Oh, qué cuqui! Así que ayer ya les presenté todos mis perris. A Maggie se quedó como media clase. Echándose la siesta encima de mi falda mientras yo hacía japo. Pero bueno. ¡Vamos a ver, friends! Adiós. Adiós. La farra en esa limpieza hay que tirar basura. Adiós, Nuni. Cuidado al bajar. Ahora otra vez. Son las cinco y media. Acabo de volver de pasear a Vela y a Maggie. Ahora se ha ido Albert con Bruno para bajar la basura. Yo he bajado un poco de cartón porque tenía un montón de cajas acumuladas. Tengo un montón de cajas aquí guardadas. Todo esto es lo que me iba guardando para mandar todas las cosas de Vinted. Que también las tengo guardadas aquí en el armario. Y claro, pues ahora pues nada de nada. Ya cuando lo ordene y ponga todos los anuncios os lo compartiré por aquí por si queréis comprar algo de Vinted. Pero lo que voy a hacer ahora es ordenar todo esto. Voy a guardar las maletas. Bueno, esta es la de Albert que habrá que buscarlo en un hogar. Seguramente la pongo por ahí. Pero todo esto es ropa que tengo que guardar. Esto es ropa que va en la de esto de esquiar. Así que voy a guardarlo todo en su sitio. Y como podéis ver tengo aquí puestos los kimonos. Este es mi kimono. Y este es mi yokata. Que también voy a guardar ahora en el armario. Así que voy a ver dónde os pongo. Vamos a poner música, timelapse y a ordenar. Pasillo despejado. Vaya cambio. Una pinza. Vale. Está ya todo guardadito en el mini altillo que tengo aquí encima de los armarios. Aquí detrás está la maleta de Albert. Y estos son todos los libros que tengo que hacer algo con ellos pero que no quiero. Entonces he puesto esta silla aquí. Voy a poneros aquí. Porque voy a revisar el armario porque ya que estoy ordenando ropa pues digo venga vamos a mirar. Porque aparte quiero guardar bien los kimonos aquí en la zona de los vestidos largos. Y como os digo tengo aquí toda la ropa de lo del vintage y tal. Y creo que voy a hacer una revisión de las cosas que tengo para valorar que se queda y que no. Y ya está. Supongo que ahora que no tenemos que ponernos ropa normal que vamos todo el día en chanda. A lo menos yo voy en plan workout clothes o vivo en leggings negros y suaderas y mis jerseys. Pues digo va voy a aprovechar. Pero ahora también ya viene ya el buen tiempo así que me tocará bajar esto de aquí. Que es donde tengo todos los vestidos de verano y estas cosas. Así que antes de bajar esa ropa pues quizás puedo hacer una última revisión. Gracias por ver el video. Hola a todos buenos días. Bueno buenos días no porque son las 12 ya. Pero no es domingo, es domingo santo hoy no. Sí, sí, es domingo santo. Por eso sonaban tanto las campanadas. Estaban las de esta la catedral sonando un montón. Acabo de volver del paseíto y veo que me ha tocado un poquito el sol. Aunque llego crema de sol. Es que hoy hace muy buen día también. Hemos hecho un pase un poco más largo porque esta tenía muchas ganas de caminar. Así que me he bajado para el centro. Estaba desierto, no había nadie. Por suerte tampoco había policía. Pero bueno y voy sacando al perro. Y me ha dado como mucho shock el hecho de verlo todo tan vacío. No sé. Pero bueno acabo de ver. Ya he limpiado parte del baño. Nos hemos duchado. No nos hemos levantado muy pronto tampoco. A los pies. No, 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 no. Decía algo. Nos hemos metido en la ducha. Bueno yo hoy he conseguido dormir. Que ayer dormí muy poco. Café. Y tengo el Mac aquí. Así que voy a ver si Edito barra trabajo un poco. Albert está con lo suyo. Leyendo. Topito quiere decir hola también. Buenos días Topito. Buenos días Topito. Belloto. Y nada. Me voy a guardar el cuenco. Como podéis ver la cocina necesita un buen repaso. Para mí me había hecho una lista súper larga de cosas que quería hacer. Pero no sé cuánto tiempo voy a tener. Porque luego a la tarde tengo el directo a las 5 del club de lectura. Que por cierto creo que sería bueno recordarlo por Instagram. Y ayer es que estuve investigando. Estuve buscando un efecto. Un software que haga la censura automática para censurar a Albert. Porque se me pierdo muchísimo, muchísimo rato a la hora de editar. Para bloquearlo. Solución, no me quedares. No, pero yo quiero grabarte Albert. Porque luego tengo los vídeos para nosotros también. Ay, qué bien estar por cariñito. Bueno, pues nada. Voy a ver si Edito un poco. Poner un poco el mail al día. Porque tengo varios mails. Y luego me iré al baño. Porque hoy quiero acabar de limpiar todo el baño. Y hacer un poco de despeje. Porque voy a quitar el carro que tengo en el baño. Porque quiero menos cosas en el baño. Así que nada. Feliz amigo. Luego ya os grabo. Hola. Sigo ordenando y despejando y tal. Y voy a atacar el baño. Porque estoy pensando en quitar el carrito de aquí. Para usarlo en el despacho. Y aparte porque quiero despejar un poco el tema potingues. Ordenar bien toda la sección del make-up. Así que ahora voy a coger el carro este. Voy a hacer limpieza de todo lo que haga. Y voy a quitarle el polvo. Porque se le acumula bastante el polvo. Y voy a ver dónde guardo todo esto. Bien puestecito. Bien puestecito. Bueno, bueno, bueno. Pues ha quedado así. Que parece mucho más grande el baño. Porque como que... Bueno, no sé. He despejado. Entonces aquí estaba el carro este. Que ya lo he quitado. Y he dejado aquí el cesto a la ropa sucia. He despejado un poco toda la superficie. Solo tenemos en este bote lo que son los cepillos. Las cremas, tijeras. Porque tengo tijeras en todas las estancias de la casa. Jabón. Y ahí tengo mis aparatos de dormir. Y esto es mi cepillo eléctrico. Y mi irrigador bucal. ¿Cómo he organizado las cosas? Antes tenía aquí todo lo que era botiquín y productos extra. Aquí tenía varias cosas guardadas, no sé qué. Y ahora aquí he puesto todo lo que es mi maquillaje. Que lo tenía en el carro. Entonces, este es mi neceser del maquillaje. Y todo mi maquillaje es este neceser y esto. Que antes tenía un montón más. Y bueno, voy acabando cosas. Y el bichito este para las brochas. Para que no caja un polvo. Entonces aquí he puesto secador, rizador, plancha. Y la silkepil. O sea, lo que son mini electrodomésticos. El de esto del maquillaje. En esta balda de aquí tengo un montón de productos que tengo. Pues que no uso mucho. O productos que tengo que acabar. O los recambios. Esto es pues en plan, pues todo lo del pelo. Rizos, aceite de coco. Mascarillas que tengo desde hace tiempo y quiero a terminar. El neceser de las cremas de sol de mis alergias. Y aquí tengo recambios para el cepillo de dientes. Cepillo de bambú. Y bueno, cuatro cosas de cuchillas y tal. Aquí abajo está todo lo que sería del botiquín. Y entonces lo que intento aprovechar más es estar armado de aquí. Este cajón de aquí lo uso normalmente para guardar siempre el papel de váter. Pero la estoy comprando en plan paquetitos más pequeños. Así que estoy usando esto. Y aquí tengo todo lo que son pues las compresas. Las compresas de tela, los tampas, la copa. En plan sección menstruación. Aquí es donde hay el cambio más grande. Este armario me da mucha rabia porque es muy difícil de aprovechar. Porque está la pica aquí en medio y es como muy alto. Pero es extraño. Entonces lo que he hecho ha sido usar esto que son lo de los Ikea, lo de organizar platos y tal. Que tengo dos. Y aquí debajo, detrás de este neceser, tengo una caja de plástico con todo de mini tallas. Y todo lo que uso para cuando me veis de viaje. Y este es el neceser de viaje que es un neceser de Ikea que es de mis favoritos. Y voy a enseñaros un poco porque está un poco... En plan un poco lleno. Pero bueno. Esto, que esto es una caja de cartón del micro creo. Que yo me lo guardo todo porque van bien para organizar. Entonces aquí lo que he hecho es... Tengo aquí lo que son pañuelos, diademas, cepillo, gomas, pinzas, cositas de pelo. Y en este lado de aquí tengo los productos de pelo que estoy gastando ahora por el pelo rizado y tal. Desodorantes que tengo que acabar. Y estas de aquí son las cremas que uso para mi rutina facial. De mañana y noche y demás. Detrás tengo un par de desodorantes de spray extras. El líquido de las lentillas extra. Y aquí tenemos... Este es otro que estoy acabando del pelo. Dios que sucio está este bote, le voy a pegarle un agua ahora. Este es mi jabón de cara, exfoliante. Y aquí tengo otra cosa de estas de Ikea. Tengo aquí puestos todos mis pintauñas, bastoncillos, cortauñas y las lentillas. Y ya está, intento organizarlo así. Esa bolsa de ahí, de plástico, eso es el culito de Vela. ¿Vela? ¡Hola! En esa bolsa está todo lo que he ido. He descartado algunos productos y algunas cosas. Pues nada, ya he organizado y estoy contenta con cómo ha quedado. Porque quería despejar un poco y también he hecho el baño a fondo. No me he hecho piso. Y nada, eso era lo que quería hacer hoy aquí. Y me quedará mañana ya, porque ahora son las 9. Me voy a llevar este carro al despacho. Que lo voy a poner aquí, donde está el conco del agua. Que el conco del agua lo voy a quitar de aquí. Pero bueno, esto ya es para mañana. Porque como podéis ver, tengo que recoger toda esta zona. Y nada, hasta aquí otro día de cuarentena. Hoy, domingo santo. Tengo el verde cocidillas. Y hoy la verdad es que al final he aprovechado el día. He estado mucho rato con el ordenador. Porque he estado buscando un monitor. Que me he pedido, que no sé cuándo llegará. Porque con la cuarentena es difícil lo de Amazon. Pero me he pedido un monitor porque el mío está muriendo a marchas forzadas. Ahora ya me hace unas rayas. Que, o sea, se ve fatal. Y se me va a morir. Así que me he pedido un monitor. Y he estado ahí pensando. Y tengo aquí en plan cables e ideas. Pues para cómo poder conectar el MacBook al iMac. Para usarlo de pantalla o algo así. Para poder editar con el MacBook. Porque el Final Cut que tengo en el MacBook es más moderno. Y tira súper bien. Así que, bueno. Vamos a cenar. Ay, ya se ha pasado el día. Es la hora de dormir. Y mami no tiene sueño. Hola otra vez. Ya hemos cenado. Y estoy aún bastante hype. Y como no tengo mucho sueño. Pero he estado plegando la ropa ahora. Voy a ordenar la parte del despacho. Que para los que no lo habíais visto. Creo que ya lo he enseñado en algún blog. Me hice esta especie de rincón aquí oficina. Con esta cómoda y tal. Y aquí tenemos la cama. Porque al sacar los armarios. Que están en la otra habitación. Pues quedaba mucho mejor. Y más espacio. Así que voy a ordenar ahora todo esto. Mucho mejor. Mucho mejor. He despejado todo este escritorio. Que es el que suele ponerse aquí bastante acumulado. Aquí tenemos al ver que está dando la ropita. Que ahora vamos a guardar ahora. Entonces en este escritorio es donde normalmente con este trípode grabo los vídeos del bullet journal. Aquí es donde pinto. Es el escritorio más despejado. También es donde tengo ahora puesto el portátil. Y donde a veces estoy trabajando en una cosa aquí. Y la otra aquí. Entonces esta es la cómoda verde que puse aquí. En plan como unión. Y al ver tiene ahí pues sus cosas. Este es mi organizador de bolis. Aquí tengo el bullet journal. Estos papeles están aquí. Bullet journal y mi estuche lila. Y tengo el... Bueno, la zona de los ordenadores. Pero bueno, la mesa está despejada. Aquí solo tengo esto que es lo que uso para beber agua. El botecito con bolis. Y el montoncito de papeles, libretas, notas de reuniones y tal. Que son papeles que sí que sí necesito a mano. Entonces en este otro lado es donde tengo la cómoda esta. Habéis visto. Ya he despejado esto a tope. He dejado aquí mi macbook viejo. Y he puesto esta caja para tener aquí dentro los cables. Que estaban un poco sueltos por aquí encima. Esto es el termostato. Y bueno, sí. Tengo aún un arbolito de navidad puesto. Y mi super koi aquí colgado. Entonces en el carrito. Déjame que os enseño. En el carrito puesto. Aquí arriba tengo todos los libros, apuntes y tal de japonés que uso. Y el estuche de japonés. Aquí debajo he puesto los otros libros de japonés. Libretas que tengo para utilizar. Los auriculares de guitar. Entonces aquí abajo tengo pues todos los libros de inglés. Y una llave que no me acuerdo cuando compré. Pero que me encanta. En verdad es un pisapapeles porque es enorme. Pero en algún momento haré un do it yourself de colgarla en la pared. Y debajo poner ganchitos para las llaves. Y así ha quedado el carrito. Que ahora pues lo dejo aquí. Y lo tengo a mano. Pues el carrito barra un poco librería. Y el cuenco sigue ahí. Y el corcho que no sé si ponerlo aquí. Pero creo que será como too much. Que blocara mucho. No sé si no me convence. ¿Lo pruebo? Lo pruebo. Pues ya está. Lo he puesto así en horizontal. Queda mejor. Y ya está la habitación también ordenada. Ahora sí que sí. Voy a sacar. Bueno voy a guardar la ropa. Voy a sacar perros. Y a dormir. Y ya mañana. Otro día. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.